¿Qué tal amigas y amigos? Espero que estén bastante bien, porque el día de hoy daremos un vistazo a los nuevos cubos de la marca Kijimofange, así que sin más preámbulo, empecé. Vale, aquí tenemos lo que parecen ser unos dos o tres cubos. Ok, por aquí tenemos la típica caja con los colores amarillo y negro, no voy a mostrar por el momento de qué se trata. Y sí, ya muchos sabrán que recientemente estrenaron este tipo de Rubik's Snake. Y eso es todo chicos, no hay Tornado B3. Vale, dejemos esto para el final y veamos rápidamente pues estos juguetes que supongo que ya todos conocemos. Algo interesante de la envoltura es que no tiene el logo de la marca, o sea, se ve algo genérico, no como la calidad que ya conocemos. Pero vean, son tan pequeños que caben en la palma de mi mano. Según Kiji, esto es muy resistente y tenemos esta versión azul, otra versión roja y una última con colores random. Las tres versiones miden lo mismo, les dejaré la medida aquí en pantalla. Si les soy sincero, me hubiera gustado que viniera incluido el típico instructivo o manual que te muestra todas las figuras que se pueden hacer. Pero bueno, obviamente ese tipo de materiales, ese panfleto no viene incluido pues supongo que para abaratar costos. Y porque bueno, actualmente si quieres ver un tutorial de un Rubik's Snake, simplemente puedes entrar en YouTube. Y bueno, así pues ya no se genera tanta contaminación. Y bueno, así resolveríamos pues la clásica pelota. De hecho me sorprende porque sus materiales si se notan de calidad pese a su tamaño. Incluso el mecanismo tiene una especie de sistema de click. Y bueno, sinceramente este no es el tipo de puzzles que esperaba que me mandaran. Es decir, estamos hablando de Kiji, una marca que ha fabricado cubos para velocidad muy buenos y modificaciones más interesantes. Así que bueno, pues mejor pasemos a ver el siguiente. Esta marca sabe que el Ivy Cube es uno de sus diseños más famosos. Por ello este año estrenaron su modificación. Llamada Ivy Master Morphix. Y diseñado originalmente por Alan Ramírez. Y si no me equivoco, es el primer diseñador mexicano que colabora con una empresa. Así que muchas, muchas felicidades amigo. Por aquí Gigi, su mascota, aquí un poco de información, una vista previa y bueno, no perdamos más tiempo. A diferencia de los Snake, este si viene con un instructivo manual. Un buen detalle es que aunque de este lado está en chino, en el opuesto tenemos las instrucciones en inglés. Lo cual se agradece, aunque bueno, es tan sencillo que no lo necesitaremos. Porque sí, este cubo solo tiene tres pétalos de este lado y otros tres por acá. De hecho, desde este ángulo podemos ver la similitud de giro. Con el eje de rotación en medio y una, dos y tres piezas alrededor. Sus colores son exactamente los mismos que los de su Jinx Pyraminx. Y como ya es costumbre, esto no son stickers, son tiles de plástico directamente. Pero bueno, gira de esta manera. Si en el cubo original hago subo, subo, bajo, bajo, se intercambian tres pétalos. El equivalente aquí se vería como subo, subo, bajo, bajo. Tres aristas que intercambiaron su posición. Pero bueno chicos, vamos a comenzar a mezclarlo para resolverlo al final porque no tiene mucha dificultad que digamos. Es decir, es un cubo bastante bonito, con un mecanismo interesante. Pero por ejemplo, aparte de este tetraedro, me hubiera gustado que Kiji también estrenara el Shift Morphix. Otro diseño de Alan y bueno, creo que uno muy difícil complementaría a este que es bastante sencillo. Así que bueno, pues veamos que tan difícil es. Vale, lo que se me ocurre es completar primero esta cara. Por ejemplo, aquí tengo esta arista amarillo-rojo, la cual voy a poner aquí para orientar y colocarla correctamente. Ahora aquí tengo la amarilla verde que está volteada. Entonces hago lo mismo, la pongo de este lado y la subo y solamente faltaría colocar esta amarillo-azul. Y como se pueden dar cuenta, pues ya terminamos la primer capa. Lo único que falta es preocuparnos por estas tres últimas aristas que vean, en este caso tuvimos suerte y ya están acomodadas, pero estas desorientadas, un caso que no existe en el IBQ normal. Algunos sabrán que tanto el Pyraminx como el IBQ comparten mecanismos, pero si en este caso yo quiero voltear dos aristas con este algoritmo, pues se nota la diferencia. En cambio, si lo aplico en el IBQ, como son pétalos planos de un solo color, pues aquí no se nota. Sin embargo, como aquí los pétalos tienen dos colores, pues este algoritmo sí va a tener resultados. Así que hacemos bajo, bajo, subo, subo, derecha, arriba, izquierda, abajo y listo. Si sabes resolver un Pyraminx y un IBQ, pues este cubo no va a ser ningún reto. Y para que este video no se sienta tan vacío, quiero mostrarles cómo se ve este cubo, pues con todas sus aristas volteadas o un super flip. Y este otro patrón que parece un intercambio de centros, aunque realmente son las esquinas. Y bien amigos, hasta aquí terminaría este video. Muchas gracias a la marca Kijimofangue por patrocinar pues estos productos. Y sí, son buenos, pero sé que en el futuro pueden estrenar otros mucho más entretenidos. También quiero agradecer a los miembros del canal por apoyarme para seguir creando contenido. De verdad, muchas gracias por su apoyo chicos y eso me hace recordar que estas dos snakes pues van a ser sorteadas para ustedes. Yo solo me quedaré con esta, así que no me enrollo más. Espero que este video les haya gustado. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau. Chau.